Bueno, este es mi sincero y sincero final review, lo último que voy a decir de Telo. Este droncito que lo he tenido ya por varios días, casi una semana, y tengo que hablar de Telo. Me cuesta un trabajo decir lo que voy a decir, porque una de las compañías que más me gustan a mí en lo que a drones se refiere, o la compañía que más me gusta a mí, creo que es la más profesional, la más completa, la que tiene los mejores drones, por supuesto es DJI de J.I., y DJI está involucrada en el proyecto de Telo junto a Inter. Por eso es que me cuesta trabajo decir lo que voy a decir, pero aquí tengo que decir lo que realmente pienso de este dron. Miren, este dron o esta innovación o este intento de mini-drone no cubre ninguna de mis expectativas. Este dron no es para ni exteriores, porque si sales al exterior con este droncito, la conexión es a través de Wi-Fi. El peso que tiene este droncito es como si fuera la hoja de un árbol, y nada más que haya el más mínimo, pero el más mínimo airecito, se lo va a llevar. No va a seguir tus instrucciones, se va, se va. Tienes que correr detrás de él a ver dónde él va a aterrizar. Eso es lo que pasa en exteriores con este dron. Si hay un, pero el más mínimo, el más mínimo aire, él se va a desconectar de ti. Aún cuando no hay mucho aire, aún cuando no hay, vamos a decir que no corre una brisa, no hay brisa ninguna. Aún así, cuando tú empiezas a volar el telo, vas a ver brincos en la cámara, en este caso en el teléfono, porque se pierde la conexión, se va, entra, se va a entrar, entonces hay como unos saltos en la conexión que no hay una buena conexión con el teléfono. Es decir que no me sirve absolutamente esto para exteriores, que era lo que yo, para lo que lo quería usar. A mí no me gusta usar un dron en interior, ¿para qué quiero yo usar un dron dentro de mi casa? Si no, para un juguete de un niño o algo así. Para exteriores esto no sirve. Absolutamente esto no sirve. Por lo que dije del viento, por lo que dije de la conexión. Y también, bueno, la calidad de la imagen no es la mejor. Y cuando tienes esa desconexión momentánea de segundos con el teléfono, que es la transmisión que estás haciendo con telo, pues a mí no vas a poder tener un buen video. Para interiores esto no sirve. Es decir, no sirve para exteriores, esto no sirve para interiores. Porque la camarita que tiene este dron, el mecanismo que tiene este dron de grabación, es muy limitado, es a 720. Y cuando estás en interiores y no tienes la suficiente iluminación, nunca va a haber suficiente iluminación dentro de una casa como para que la cámara de este droncito de telo pueda captar una buena imagen. Es decir, tienes que poner luces profesionales de video dentro de tu casa para tener algo de calidad de imagen. Dentro de la casa, bueno, sí, ahí lo pueden ver. Sigue los mandos. Aunque yo nunca lo trabajé con un control, lo puedes hacer a través de un control que tenga conexión. Yo lo hice siempre con el teléfono. Era la idea. La idea de todo esto era trabajarlo con el teléfono. Y realmente no sigue, no sigue, aún en interiores no sigue a exactitud tus mandos. Cuando tú le das para frenar o pararlo, él sigue, él sigue y choca con las paredes. Para eso sí es muy bueno. Él choca con las paredes, cae al piso y no le pasa nada. Para eso, magnífico. Ahora bien, no quiero que todo sea negativo. Yo realmente esto no lo recomiendo. Este drone no se lo recomiendo a nadie. Y puede ser que alguien me diga, bueno, como un intento para juego quizá, para un niño. Sí, magnífico, perfecto. Pero, 100 dólares. Ah, 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 100 dólares por esto. No. Esto es considerado un juguete, un juguete malo. Y yo le vendería esto por, no sé, 15, 20 dólares. Yo no doy 25 dólares por esto. ¿Ok? Así de simple. La tecnología en la que se involucró DJI con el Telo es la tecnología la misma que ustedes pueden ver en el Magic Pro o en el Mavic Air cuando están volando. Toda esa imagen, las formas de vuelo, todas esas cosas es lo que parece que en lo que DJI se involucró en el software para poder manipular el drone en el teléfono. Van a ver que el menú que aparece es prácticamente el mismo que, muy similar, pero muy similar. La forma de despegar, de aterrizar, las formas de vuelo, el menú, todo el sistema, la configuración del software es muy parecida, pero muy parecida al que usa el Mavic Pro. Por ejemplo, que yo lo tengo, magnífico drone. Y creo que ahí es donde se involucró DJI en ayudar a esta compañía en sacar esta cosita, este juguetico. Ahora bien, hay que tener en cuenta muchas cosas. Yo le daría mi reconocimiento a este drone porque no sé si ustedes pueden ver. Esto es, esta es la batería. Eso está ahí hueco por dentro. Ahí no hay absolutamente nada. Ok, y si le quitamos este cascarón que es intercambiable y que yo todavía no sé cómo se quita. Aquí está. Si le quitamos el cascarón blanco, podemos ver todo el cascarón de este drone. Ahí pueden ver el pedacito, el único pedacito que queda para toda la tecnología que tiene este drone. Es increíble. Ahí es donde yo me quito el sombrero, como se dice, porque en tan poquitico espacio. Eso es una, eso es una tablita ahí electrónica, pero muy chiquitica. Muy chiquita. Señores, esto es plástico todo. Eso es, eso es vacío todo. Déjame ver si me quita la... Eso es plástico absolutamente todo. Es hueco por dentro. Todo, todo absolutamente es plástico. Y lo que tiene para el espacio de tecnología es bien, pero que bien pequeñito. Pero muy pequeñito. Un espacio muy pequeño. Dos pulgadas, ahí hay dos pulgadas para meter, dos pulgadas para poner no solamente la tabla de electrónica, sino también poner los sensores, poner la cámara en el frente. En fin, es una tecnología que, vaya, para hacer las cosas que está haciendo este droncito, yo me quito el sombrero. Tiene una buena tecnología. Hace poco, cuando yo tenía otro canal, que lo tenía en inglés, yo estuve haciendo un review de un dron. Porque qué es lo que pasa con estos drones y qué es lo que me llama a mí la atención de un dron pequeño que no necesite un control, que se pueda manipular con el teléfono. ¿Qué me llama a mí la atención de esto? Bueno, creo que en otros videos lo he dicho. Cuando yo salgo de vacaciones o voy a algún lugar a visitar, me gusta tener imágenes aéreas. Sobre todo si es un hotel en la playa, si es un lugar bonito, pues me encanta tener vistas aéreas. No solamente en otros países, sino también aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que volar drones aquí en los Estados Unidos es bien complicado. Porque si pasas de, creo que son 250 gramos del peso del dron, pues ya necesitas permiso, ya necesitas licencia, ya necesitas chequear si en el área que tú estás puedes volarlo. Y yo realmente no quiero hacer con un dron vuelos de estos que se ven en muchos videos de YouTube que lo elevan a grandes alturas. Yo no necesito eso, yo necesito hacer un paneo sobre el lugar donde estoy, sobre la playa, sobre el hotel. Y esa altura, pues ningún avión, ninguna aeronave, ningún helicóptero va a estar volando a esa altura. Pero aquí en los Estados Unidos, si el dron pesa más de 250 gramos, pues ya necesitas todas esas permisos y licencias y complicaciones que puedes caer hasta preso. Hace poco, en otro canal que yo tenía en inglés, estuve haciendo la revisión de un dron que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Ese que están viendo ustedes en pantalla ahora mismo. Este dron, yo lo adquirí desde una compañía china y ahí tienen el nombre, ahí tienen toda la información, ahí lo pueden ver. Este dron pesa menos de 250 gramos y se le recogen las paticas para poder volar, tiene muchas formas de vuelo también, tiene estabilizador de imagen electrónico como lo tiene el telo. En fin, cubre una serie de cosas que son interesantes. Es lo que yo estoy buscando, simplicidad. Todavía no ha salido ni DJI. Lo más que se acercó fue con el Spark o con el Mavic Air, pero todavía DJI no ha llegado a ese punto de sacar un dron para este tipo de consumidor como yo. Y esta compañía, pues, sacó esto en el mercado, sacó este dron en el mercado hace bastante tiempo, ya hace más de un año, que yo hice esta revisión de este dron. Estuve revisando ahora en su página de internet y no han hecho ningún upgrade. Yo pensé que ellos iban a seguir trabajando, los chinos iban a seguir trabajando en esta tecnología, lo iban a poner un poquitico mejor. Yo en aquel momento dije si este droncito pudiera grabar en 4K o en 1080, porque también grababa en 720, si tuviera una mejor estabilidad, si tuviera una mejor vida la batería, porque duraba solamente de 8 a 10 minutos de vuelo, las baterías extras, extremadamente caras, como 50 dólares, aún cuando el dron cuesta menos de 300 dólares. En fin, habían cosas que no, y todavía la calidad de la imagen no es la que yo estoy buscando. Y por eso es que yo me atreví a comprar al Telo, dije, bueno, vamos a probar, porque yo realmente lo que estoy buscando en un dron es algo como eso, algo que tenga la misma calidad del Mavic Pro o que tenga la misma calidad del Spark o que tenga la calidad que tiene el Mavic Air, pero que pese menos de 250 gramos, que sea bien portable, que no haya necesidad de andar con una maleta o con un equipaje extra, que tenga una buena batería, que tenga una buena calidad de imagen, que no necesite yo tener un permiso ni licencias para poderlo volar, que lo pueda volar en cualquier lugar. En fin, estas son las cosas, las especificaciones que yo estoy buscando en un dron. Y por eso dije, bueno, yo sabía que él, ya yo había hecho algunos reviews antes de comprarlo, pero yo sabía que el Telo no me iba a dar lo que yo estaba buscando, pero quise probarlo no solamente para mí, sino para ustedes también, si también les gusta este lío de la filmografía y les gusta volar drones y todo eso, pues el Telo es una opción que yo realmente no recomiendo. Felicito a DJI, felicito a la compañía, felicito a Intel por el esfuerzo que hicieron en este dron. Y más que algo negativo de hablar de él, bueno, yo dije, yo digo, bueno, será un experimento que están haciendo esta compañía, pero más que nada me está diciendo algo, porque si DJI está involucrado en un proyecto como este, eso me está diciendo a mí que DJI está pensando en ese dron de mis sueños, está pensando en ese dron pequeño que se pueda guardar en cualquier lugar, que pese menos de 250 gramos y aquí me lo está demostrando. Miren qué tecnología, si ellos triplican este dron con una mejor tecnología, con una mejor cámara, con una mejor vida de batería, la batería tampoco es tan mala, dura alrededor como de unos 10 minutos de vuelo, pero si ellos pueden triplicar todo eso, todavía están por debajo de los 250 gramos. Y yo sigo repitiendo ese número, no sé si es exactamente 250 gramos, pero ahorita lo voy a revisar cuando haga la edición del video. Pero sí, sí lo pueden hacer y DJI me lo está diciendo, parece que me lo están diciendo, por ahí viene ese dron de tus sueños, porque poner toda esa tecnología en esta cosita, que es un dron de un dedo bien finito y poner toda esa tecnología, poner sensores, cámaras, estabilizador de imagen, tipos de vuelo, en fin, me están diciendo algo. Así que bueno, eso es lo que yo quería hablar sobre. El Telo no es un dron que yo recomiendo para ni siquiera los principiantes, porque para un principiante lo más importante es tener un dron que te obedezca, que cuando tú le digas para, para, cuando tú le digas vira, vira, y este dron no lo va a hacer, no lo va a hacer. Así que para un principiante menos, para un niño tampoco lo recomiendo, se puede dañar con las hélices y el precio está excesivamente caro, 100 dólares por este dron, por este experimento. Yo diría que es un experimento de lo que se acerca posiblemente para el 2000, para este año o quizás para ya el año que viene. La nueva tecnología en los drones viene para todas aquellas personas que les gusta hacer películas y grabar videos aéreos sin tener que preocuparse tanto de las leyes, ni de los lugares, ni los aviones, ni tener accidentes, ni nada por el estilo. La tecnología viene en camino y yo creo que yo pudiera decir que Telo es el que me lo está diciendo. Telo ha venido para mí, ha venido siendo como el mensajero de estas compañías que esa tecnología que yo estoy soñando viene en camino. Esa es mi pequeña revisión y lo que yo tengo que decir acerca de Telo, ni negativo, ni positivo, ni lo recomiendo, ni no lo recomiendo. Yo pienso que es gastar dinero en comprarse algo como esto, pero bueno, para alguien, para mí, que les gusta todo esto, pues yo decidí comprarlo y probarlo y ver qué tipo de tecnología viene dentro y todo eso y bueno, hacer este tipo de videos. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo video y espero que el próximo video de drones pues sea ese drone de mis sueños para que quede constancia de lo que estoy diciendo. Cuando se baje este video, bueno, ahí va a estar la constancia de la fecha. Nos vemos. Bye. Chau.